No hay registro de que haya ocurrido algo así en el mundo, pero es un partido, no es una batalla, no es una guerra. Está este discurso de que Chile siempre es víctima, de que los argentinos siempre hacen trampas. Se transformó la Copa de Ibi en un reñidero, un bochorno total. Y de repente empieza el reloj, a decir, oye, están cayendo sí, están cayendo objetos contundentes, quedó la Escobar. Yo creo que nadie hubiera podido controlar una cosa así, porque era uno que se contagia con el otro, se potencia y fue una escalada, y esa escalada era una avalancha con una bolita de nieve que no se pudo parar. Fue un bochorno total, una vergüenza y el castigo bien ganado. El gran, gran responsable fue el público chileno, que no supo controlarse y tampoco miden las consecuencias de un acto vandálico donde se pudo herir a algunas personas y donde después vienen las sanciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!